Lo que sea podemos asesorarlos, tenemos convenios para incubación de ideas, tenemos la manera de ayudarlos a gestionar un financiamiento con gobierno del Estado a una tasa de interés mucho menor que cualquier banco. De hecho, ahorita hay una convocatoria para jóvenes emprendedores que pueden obtener un financiamiento con un interés del 0%. Es una convocatoria que está abierta hasta septiembre, entonces si a alguno le interesa y tiene un proyecto de emprendimiento, por favor no duden en acercarse.